Alianza Cívica anunció la incorporación de la doctora en leyes Asunción Moreno luego de la salida de la escritora Yoconda Belli y la líder sindical y defensora de derechos humanos Sandra Ramos. Los detalles con Michelle Polanco Alvarado. María Asunción Moreno asumirá como nueva integrante propietaria del Pleno de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia por parte del sector académico. Se lee en la nota de prensa que diera a conocer la organización. Moreno tiene un doctorado en Derecho y es especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Tiene una reconocida carrera académica con más de 20 años de docencia. Recientemente forma parte del equipo consultor para la defensa legal de los presos políticos a través del diseño de técnicas de litigio estratégico. La incorporación de Moreno se da una semana después que saliera de la organización la escritora Yoconda Belli y la defensora de derechos humanos Sandra Ramos. Según el comunicado de la Alianza Cívica, la inclusión de la doctora Moreno es un paso importante en el reconocimiento de las mujeres académicas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. La Alianza Cívica, organización miembro de la coalición, ha dejado de participar de las reuniones de la misma y sus miembros han cuestionado la presencia de los partidos políticos dentro de dicha coalición, mientras es cuestionada por no dialogar con el resto de agrupaciones e intentar controlar la coalición nacional. Michelle Polanco Alvarado, acción.